Bueno, pues hablando de este mes patro, como saben, nuestro México está lleno de grandes y talentosos compositores y José Alfredo Jiménez recibió un homenaje póstumo por su gran trayectoria musical, honor a quien honor merece. Grandes exponentes del género regional mexicano fueron los encargados de rendir homenaje a José Alfredo Jiménez, entre ellos Espinosa Paz, quien fue el artista más esperado de la noche, provocando un tumulto a su llegada debido a que no quiso pasar por la alfombra. Yo vine muy agradecido, de verdad, muy agradecido con la invitación. Soy admirador del maestro José Alfredo Jiménez, del maestro Juan Gabriel, de todos esos grandes y para mí es un orgullo estar aquí. Los integrantes de Capaz de la Sierra y Montez de Durango compartieron su admiración hacia José Alfredo Jiménez. Como mexicanos tenemos que poner bien en alto el nombre de México y de José Alfredo Jiménez, porque es un gran hijo. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Todo, su manera de escribir, cómo expresaba el dolor, hasta los arreglos que él hacía, porque si no me equivoco, él estaba en el estudio haciendo los arreglos. Desde los 11 años escribiendo más de mil canciones, ¿qué más se puede decir? Amor. Mío. Mío. Otros gruperos aprovecharon para externar su apoyo a los damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre en México y esperan que pronto la comunidad artística haga un evento a beneficio. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, poner nuestro granito de arena para recargar fondos o hacer algo para nuestros hermanos ahí, paisanos de Chiapas y Oaxaca, ¿no? Hacemos un llamado a todos los compañeros, que de alguna manera a veces pensamos, queremos poner millones o cien miles. Yo creo que con poquito, de poquito a poquito, podemos hacer una gran diferencia. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Les quiero decir que, bueno, los amigos José Alfredo Jiménez es el combustor más prolífico, más importante de la historia de este país y no va a haber otro. De ese tamaño no va a haber otro. Oigan, re...